Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos sean a esta serie de webinars. Mi nombre es Sebastián Hernández. Soy trader y analista profesional en convenio con TICMIL. Estamos dando estos webinars gratuitos de domingo a miércoles, 7.30 pm hora Colombia. Hoy con un tema interesante. Por acá Fabián desde Bogotá, un saludo. Como siempre me gusta que me saluden y me digan de dónde vienen, de dónde se conectan. Como les venía comentando, mientras se va conectando más gente por acá, tanto en el Facebook Live como en el GoToWebinar. Les cuento que hoy vamos a tener una sesión increíble de psicología de trading. Vamos a leer el tercer capítulo de El Entrenador Trading de Bredstein Barger. Por acá, buenas noches Sebastián desde Bogotá. Nuevamente muchas gracias por estos webinarios. Con todo el gusto, Camilo. Por acá también desde Subo a Bogotá. Mucha gente de Bogotá. Milton también de Bogotá. Qué bien. Muchos, muchos vecinos por acá en la ciudad de Bogotá. Bueno, mañana tenemos un paro en la ciudad de Bogotá. Espero que no nos vaya a afectar mucho. Les cuento que mañana, pues, las condiciones políticas, sociales, económicas no están siendo favorables lastimosamente en mi país, Colombia. Y, pues, la gente va a salir a marchar. Hay quienes tienen opiniones divididas. Algunos los apoyan. Otros dicen que no, que eso es vagabundería. Bueno, no sé. No me voy a meter en eso porque no es un webinar de análisis político o análisis social. Pero, pues, solamente cumplo con informarles. Así que los que estén en Bogotá, pues, bueno, no sé si vaya a ser igual que el de la vez pasada. El del 21 de noviembre. Pero, pues, hay que tener cuidado. Bien, estas sesiones son muy interesantes porque vamos a hablar de temas muy específicos. No es psicología en general, sino psicología enfocada a un capítulo específico del entrenador de trading. Para los que no saben, Brestin Barger es psicólogo, es doctor en psicología y también es trader profesional. Analiza y entrena varios traders del sector bursátil, entre ellos fondos de cobertura, fondos de inversión. Así que no estamos leyendo a cualquier Dumi. ¿Vale? Yo este libro ya me lo había leído hace un tiempo, hace más de un año, yo creo, unos dos años tal vez. Sin embargo, pues, cada vez que voy a hacer una presentación, pues, me gusta mucho tenerla. Permítanme un segundo los de Facebook, pero es que no sé por qué no me aparecen. Si me están comentando los de Facebook. No sé qué le pasó a Facebook, pero no me están apareciendo en los comentarios. Entonces, la verdad, qué pena si no puedo responder las preguntas, pero no me están apareciendo en los comentarios del video. Entonces, qué pena, pero no sé qué le pasó la primera vez que me pasa esto y pues no puedo reiniciarlo porque ya inicié el en vivo. ¿Listo? Entonces, espero no. Esto nunca pasa, pero espero no vayan a ver muchas preguntas. Bien, entonces, vamos a empezar con el capítulo 3 de El Entrenador de Trading. Un saludo para toda la gente que está llegando a KPI, porque estoy viendo que está llegando mucha gente, pero lo siento, no sé qué le pasó. Bien, como siempre, empecemos con el aviso legal y de riesgo y nos metemos ya directamente en lo que está sucediendo. Operar con contratos por diferencia, CFD y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino sólo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. La información presentada no es una recomendación de inversión ni tampoco es asesoramiento financiero. ¿Vale? Dicho esto, podemos entonces empezar con un capítulo que, como les digo, hoy que lo estaba releyendo, me di cuenta que hay cosas que a uno se le olvidan y que realmente son muy importantes. A mí personalmente lo que más me gusta de este psicólogo y trader es que lo que plasma en su libro es completamente realizable. Hay muchas ideas donde, en cuanto a psicología, análisis técnico y demás, a uno le ponen cosas que uno sencillamente dice no, no, no puedo, o sea, es algo o muy general o ya como no evada a sus emociones, cosas imposibles que como seres humanos no vamos a ser capaces de hacer. Mientras que Fred Stimbarger, pues nos da tips que él mismo utiliza y que él mismo ha utilizado con sus alumnos, con sus estudiantes. Nos los transmite de una manera muy clara y con ejemplos prácticos de cómo aplicarlos en la vida real y en el trading en particular. Entonces hay muchas cosas que me llamaron mucho la atención. No, no sé qué le pasó a Facebook. No sé, no sé, pero no me aparece en los comentarios, no me aparece nada. Está súper raro esto. A ver si lo puedo arreglar, pero no, no me deja. Lo siento de verdad. Después, cuando vean los comentarios, prometo responder si tienen alguna duda. Qué pena no poder saludarlos, si me están saludando por ahí. Un saludo a todos aquellos que estén saludando. Bien, empecemos entonces con el primer tip que nos da Fred Stimbarger. El bienestar psicológico. La importancia es la importancia de sentirse bien. Realmente disfruta el hacer trading. Fred empieza a decirnos algo que es muy particular. Cuando nosotros éramos pequeños, pues nosotros teníamos sueños de ser muchas cosas en la vida. Entre muchas otras futbolistas, astronautas, bueno, como cosas muy generales. Y ya después, pues íbamos enfocándonos a cosas más particulares, como, no sé, quiero ser ingeniero como mi papá, o quiero ser empresario como mi papá. Así, generalmente teníamos como la figura paterna o materna para identificar qué queríamos ser. O de pronto también la de algún familiar exitoso, etc. El problema con el trading, o bueno, el problema no, sino el obstáculo de hacer trading, es que mucha gente no disfruta de hacer trading. La gente llega a la pantalla. Al llegar a la pantalla, analiza una gráfica. Bien, abre, digamos, el MetaTrader 4, empieza a analizar una gráfica. Y dice, esto no me gusta. Puede ser por varios motivos. El primero puede ser que no lo entiende. O segundo, puede ser que sencillamente dice, esto no es lo mío. Yo les quiero decir algo. El trading, o las operaciones en mercado OTC, o también en mercado bursátil, no son para todo el mundo. Es decir, no todos nos va a apasionar hacer trading. Por eso hay algo muy cierto. Mucha gente puede hacer trading. Es más, cualquier persona que abra una operación en el mercado OTC, o mercado bursátil, está haciendo trading. Pero ser trader es una cosa completamente distinta. Entonces, aquí es donde Breast Inbarger nos dice realmente cuánta energía y cuánto optimismo le ponemos a este negocio. Finalmente, recordemos que esto es como cualquier otra empresa que estamos formando. Cuando yo inicio con un capital, ya sea de 500 dólares, de 1,000 dólares, o lo que sea, yo estoy poniendo, pues, un esfuerzo a lo que voy a dedicarme. El problema es que si yo solamente pienso en dinero, es decir, solamente pienso en cuánto me voy a ganar, cuánto voy a duplicar, cuánto voy a triplicar, un fin de cosas, perdemos el enfoque. Bien, a lo largo del capítulo vamos a ver cómo eso se desengosa. La energía y el optimismo generado por la felicidad y la realización personal son los que mantienen la curva de aprendizaje en el trader. Entonces, si yo estoy triste con alguna parte de mi vida, llamémoslo la parte social, la parte sentimental, o cualquiera de las partes, pues, así mismo voy a sentarme en la pantalla. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Bien, si yo hoy tuve una pelea y estoy estresado, recordemos un poco el último webinar que veíamos en el capítulo 2, donde hablábamos de estrés y angustia. Si yo estoy estresado, entro a la pantalla estresado, yo tengo cómo calmar ese estrés y empezar a operar bien. Pero si ese estrés me genera angustia inmediatamente, entonces voy a operar mal. Voy a operar con pase, sencillamente en sentimientos erróneos que no me van a permitir tener una buena concentración a la hora de estar operando. Entonces, la realización personal me sirve mucho en el trading. ¿Por qué? Si yo tengo una semana de buena racha, pues, yo me voy a sentir optimista, yo me voy a sentir, digamos, orgulloso de mí mismo en el buen sentido del orgullo, y voy a decir, estoy realizando una buena gestión, estoy incrementando mi capital, etcétera, etcétera. Entonces, yo no puedo desprenderme, no puedo desprender las ramas de mi vida del trading. Es decir, si yo estoy triste por algún motivo, eso psicológicamente va a estar afectando a la hora de estar enfrente de la pantalla. ¿Listo? Entonces, aquí lo que nos dice Brett es que el bienestar psicológico es estar bien conmigo mismo en todos los aspectos. Ahora, él no dice que todos los días tengo que estar bien, porque claramente somos seres humanos y tenemos una montaña rusa de emociones que no podemos controlar fácilmente. Un día puedo estar enojado, al otro día puedo estar triste, al otro día puedo estar supremamente feliz. Lo que él dice realmente es que al momento de estar en los mercados, debo tomar control de mí mismo y debo enfocarme en lo que realmente interesa. Es decir, ustedes cuando están haciendo ejercicios de lo que sea, puede ser de trading análisis, puede que en algún momento su mente se distraiga. Me imagino que a todos los que estamos acá presentes nos ha pasado. Incluso a mí me pasa muy seguido eso. Hay momentos donde yo digo, lo que estoy pensando es realmente relevante para que yo deje de mirar la gráfica que estoy observando. En ese punto, alejo ese pensamiento y me enfoco directamente en la gráfica. Bien, si hago eso, en ese momento estoy evadiendo ese estrés, lo estoy dejando a un lado para enfocarme en un momento distinto al que estoy negociando. También nos dice que el bienestar emocional alimenta la eficiencia cognitiva. Pensamos mejor cuando nos sentimos bien. Claramente es así. Si yo me estoy sintiendo bien conmigo mismo, por ejemplo, les voy a poner un caso en particular. Yo hace un año tenía un problema de sobrepeso. Eso hacía que mi autoestima empezara a caer. Digamos que tenía algunos problemas, no sociales, sino de autoestima conmigo mismo, que me impedían sentirme realizado y sentirme feliz. Hace un año yo hacía muy buenas operaciones en el trading, pero había algo que me condicionaba. Finalmente, cuando pude empezar un proceso de bajar de peso, con un estilo de vida en particular, empecé a sentirme mejor y empecé, aunque ustedes crean que esto no es posible, a entender de una mejor manera los mercados. Les voy a poner un ejemplo. Hace un año yo abría entre 5 y 6 operaciones a la semana. Hoy en día abro entre 2 y 3. Hace un año yo tenía ansiedad. Esa ansiedad de tener sobrepeso se veía reflejada directamente en la manera de operar. Hoy en día no tengo esa ansiedad porque me alimento mejor y tengo mucha mejor percepción de mí mismo. Eso hace que me controle y que al momento de estar en la pantalla no tenga que estar diciendo, tocando el mouse y decir, compro, compro, o vendo, o vendo, o necesito, o veo una cola de piso, compro, que era lo que me pasaba en aquel entonces. Bien, entonces ese bienestar emocional es necesario tenerlo y es necesario, digámoslo, mostrarlo de manera, puede ser diaria, puede ser semanal, puede ser como lo queramos en cualquier marco de tiempo, pero sentirlo con el fin de que mejoremos nuestras operaciones o nuestra forma de operar en el mercado. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Entonces tenemos, aumente su felicidad. Los traders que no toman el trading como una carrera simplemente están vacíos. Bien, aquí él nos dice lo siguiente. Si yo entro al mercado únicamente, que esto les pasa a muchos y créanme que a mí me pasó. Cuando yo empecé a hacer trading, yo lo que quería era, pues sencillamente yo decía, ok, entro con 2 mil dólares y al mes tengo 6 mil, o a los 2 meses tengo 8 mil y voy a arriesgar mucho y a ganar mucho, en fin. Esto, con la práctica, uno se va dando cuenta. Lastimosamente, yo creo que la única forma en la que el ser humano puede aprender realmente psicológicamente las cosas es con la práctica y cuando se estrella, cuando tiene dificultades, cuando tiene procesos negativos, en fin. Entonces, cuando yo entré, tenía una perspectiva muy diferente del trading. Ah, bueno, por acá también un saludo a David, que está muy pendiente del australiano. Ustedes saben que el australiano me encanta. Ahorita, antes de iniciar la sesión, lo vi y estaba ahí. Si de pronto nos queda algún tiempo, lo revisamos. Me parece que con un LH en una hora o en 15 minutos es súper corto. Pero bueno, cuando yo entré, entonces tenía esa perspectiva de ganar dinero. Seamos sinceros, en cualquier trabajo, en cualquier cosa que yo vaya a hacer en mi vida, busco el dinero, pero el dinero no puede ser el fin. O sea, yo no puedo estar pendiente únicamente del dinero para iniciar a hacer el trading. Si yo inicio pensando en eso, entonces las semanas que tenga en negativo, porque van a haber semanas en que yo termine uno o incluso meses que yo termine en negativo, en mi estilo de trading, pues me van a decir, no estoy ganando dinero. Y eso me va a decir, ¿por qué voy a seguir con esto si mi fin único es ganar dinero? Si yo por el contrario entro al trading, ¿por qué? Por ejemplo, en mi caso, me da la libertad de estar operando donde yo quiera. Hoy, como se dieron cuenta, los webinars que di la semana pasada, bueno, la semana antepasada, perdón. O pasada, bueno, no me acuerdo. Estaba en, yo estaba en Medellín, estuve en varias ciudades de Colombia, estaba haciendo otros negocios y a la vez estaba también pendiente del mercado. Ese para mí es la mayor alegría, el mayor sentimiento de felicidad que me da ser un trader, que puedo estar monitoreando los activos simplemente con una conexión a internet, ¿vale? No es evadir un trabajo, porque mucha gente dice, ah, es que yo no quiero hacer, no quiero, perdón, quiero hacer trading porque no quiero trabajar en una empresa, no quiero tener un jefe. El hecho de que no tengamos un jefe en el trading no significa que nosotros mismos no debamos convertirnos en un jefe con responsabilidades similares al jefe que tendríamos en una empresa. Porque finalmente eso puede ser un proceso de cambio definitivo en el trading. Si yo tengo una persona que me diga cómo hacer las cosas, yo probablemente las voy a hacer en mejor manera que si me digo yo mismo, porque sabemos todos que nosotros tenemos la costumbre a violar nuestras propias reglas. Sabrá que está persiguiendo su felicidad cuando esté tan involucrado en lo que está haciendo que no quiera que se limite a las horas laborables. Esto es muy cierto. Yo, por ejemplo, el trading me lo tomo con tanto amor que a mí no me interesa madrugar a las 3 de la mañana para revisar una operación, ¿vale? Yo no me interesa si tengo que estar a las 11 de la noche o, por ejemplo, un domingo a las 7 y media haciendo un webinar con un premercado semanal. Hay mucha gente que detesta trabajar un domingo. O sea, hay gente que me dice que yo no puedo. Yo personalmente me lo tomo como algo positivo porque finalmente el domingo para mí me da la apertura de la semana, ¿bien? Y esa apertura de la semana me permite entonces planificar cuáles activos debería monitorear y cuáles debería dejar a un lado. Eso me parece que es fantástico porque yo estoy tan involucrado con el trading que yo no lo veo como un castigo. Yo amo lo que hago. Eso me surgió desde el momento en que hice mi primer curso de trading. Ahora, les voy a decir algo. No está mal si ustedes no aman el trading. Sencillamente pueden haber varios motivos que se pueden corregir para que uno pueda amar el trading. Claro, es muy difícil que una persona que esté, digamos, llevando su cuenta a unos mínimos, pues, ame el trading. Claro, va a decir cómo lo voy a amar. Finalmente, para eso hay que tener un plan. Hay que tener, digamos, estructurada una agresividad de mercado o una pasividad dependiendo el estilo operativo de cada quien. El trading puede ser un gran trabajo y una carrera potencialmente lucrativa, pero solo si es una vocación. Y esto se los digo muy en serio. Esto puede ser realmente una carrera lucrativa. Acá uno puede hacer dinero de verdad siempre y cuando tengan en cuenta lo siguiente. Y esto me encanta que lo diga Breast & Barker. Si su objetivo es entrar con 500 dólares y volverse de la noche a la mañana a millonarios o ni siquiera a la noche a la mañana, en un año millonarios, eso no va a ocurrir. Las probabilidades de que ocurra son demasiado bajas y si ocurre. Es como decía Breast & Barker. Si yo me gano la lotería y monto una empresa pensando que porque tengo mucho dinero voy a ser un buen empresario, no va a ser así. Porque yo no tengo los conocimientos de lo que significa ser un empresario. No tuve la capacidad de empezar sin recursos y construir algo porque uno valora más lo que construye. Un pasaje de ese capítulo que me gustó mucho es que él decía lo siguiente. Cuando uno fracasa muchas veces en la vida, si fracasa una y dos y tres y cuatro y cinco, pero llega una en la que uno sale adelante, ya cuando vuelve a fracasar no es tan difícil. Y eso le pasa a muchas personalidades en el mundo de los negocios. Vamos a poner un ejemplo, Donald Trump. Donald Trump ha quebrado muchísimas veces en su vida. Tal vez, si en estos momentos que está también económicamente y, bueno, políticamente, tiene otra quiebra, no lo va a afectar tanto. Entonces, finalmente, el fracaso es bueno si se vuelve una escalera para el triunfo. Una escalera en el sentido de que ustedes saben que en una escalera yo puedo a veces retroceder algunos escalones, pero finalmente, si los que avanzo son más de los que retrocedo, voy a estar construyendo algo positivo. Entonces, no le teman tanto a las pérdidas, no le teman tanto al fracaso, porque finalmente eso los va a alimentar a que el día en que ustedes sean unos buenos operadores, en los que ustedes puedan decir, oiga, yo siento que estoy llevando mi plan a cabo, estoy creciendo mi cuenta, estoy creciendo psicológicamente, eso les va a ayudar muchísimo a la hora de efectuar operaciones. El training puede ser un gran trabajo y una carrera potenciada, bueno, eso ya lo habíamos leído, listo. Entre la zona, en esta parte, en estos tips psicológicos que nos da Preston Barker, habla de lo siguiente, para entrar en la zona es necesario realizar un esfuerzo mental en una tarea que absorba toda la atención. Aquí es donde va lo siguiente, cuando ustedes leen un mal libro, un libro que no les interesa, si, de un tema que no entienden, pues ustedes lo leen, o por ejemplo, cuando uno en el colegio o en la universidad le ponían a leer un libro, ustedes lo iban leyendo, si no les interesaba, pues claro, les tocaba cumplir con el deber, anotaban por ahí en un papel las ideas más importantes, pero pues nunca le prestaban mucha atención. Distinto es, así es, el libro tiene un tema que llame su atención. Ustedes ya no prestan atención al entorno, ustedes están tan involucrados en eso que el entorno desaparece. Y eso me pasó a mí, o me pasa muy constantemente. Cuando estoy en una operación y la estoy gerenciando, yo puedo tener un guitarrista al lado, un concierto a la izquierda, y no lo estoy sintiendo, porque estoy tan enfocado en mi mente, está tan concentrada en lo que estoy haciendo, que solamente me enfoco en los detalles de la operación, en cómo la estoy gerenciando, en cómo la estoy ejecutando, etcétera, etcétera. El trader que se centra en sus beneficios y pérdidas durante la operación deja de estar en la misma medida centrado en el mercado. Miren, un problema que yo tenía en el mercado de futuros es que cuando ustedes tienen la profundidad del mercado, el depth of market, por más de que uno no quisiera mirar la ganancia o la pérdida del profit or loss, pues aparecía. O sea, yo no podía ocultarlo. Y eso me generaba estrés porque yo solamente miro la relación riesgo-beneficio. ¿Qué me tocaba hacer? Me tocaba abrir un nuevo gráfico, quitar la profundidad de mercado, o sea, minimizarla, y en el nuevo gráfico centrarme únicamente en lo que estuviera pasando, para no mirar la ganancia o pérdida que iba teniendo en dólares. Eso es lo peor que uno puede hacer como trader, porque eso lo lleva entonces a lo siguiente. Si yo tengo una orden abierta, vamos a suponer que es una compra, y estoy arriesgando harto dinero, vamos a suponer unos mil dólares en una operación, y yo estoy viendo que me estoy ganando 500, empiezo a pensar, ok, yo debería estar moviendo el stop loss ya en estos momentos a 300 dólares de ganancia, porque si no, entonces puedo resultar en una operación en pérdida. No debería ser así. No debería ser así porque eso me va a impedir tener una buena zona de utilidad y sobre todo manejar mi control de emociones en stop loss. Ese stop loss que yo pongo se pone de manera tranquila, lo pongo, yo estoy tranquilo porque estoy haciendo una operación que no se ha abierto, si es que pongo órdenes programadas, si entro al mercado pues claramente no, por eso yo solamente entro con órdenes programadas. Y si yo lo hago así, si pongo ese stop loss en un punto tranquilo y no bajo mis emociones o bajo mi estrés, pues ese stop loss se puso por una razón. ¿Vale? Si yo entro entonces a mirar lo que está sucediendo con la ganancia o pérdida, ahí mismo voy a empezar a mover el mouse, hacia arriba o hacia abajo. O puedo incrementar la zona de pérdida o puedo disminuir la zona de ganancia. No es que esté mal, está mal porque lo estoy haciendo de manera angustiosa, y la angustia solo trae malas cosas. La diversificación en la vida y en los mercados reduce la presión por el rendimiento y nos permite absorbernos en lo que estamos haciendo. ¿Bien? Entonces, leámoslo de nuevo porque miren la importancia. Diversificar significa que yo no, o sea, si yo hago, hay algo que dice Brady es que yo puedo hacer muchas cosas bien o puedo hacer una sola cosa bien. Por ejemplo, si yo soy un atleta, soy un gran atleta, soy un gran corredor, pues me centro mucho en lo que hago, pero eso no significa que yo no tenga vida social, no significa que no pueda tener una vida amorosa. La diversificación en la vida y en los mercados reduce la presión por el rendimiento. Es decir, si yo tengo las otras áreas de mi vida bien, pues si me va una semana mal en trading, no voy a estar diciendo, mierda, o sea, esto está terrible. Y perdón por la palabra. Está, mi vida se está yendo a la nada. ¿Bien? Eso pasa si yo estoy diversificando. Lo mismo pasa cuando diversifico en un fondo accionario. Bueno, si yo estoy comprando en varias compañías de diferentes sectores, por ejemplo, el tecnológico, el financiero, pues yo digo, ok, la probabilidad de que todo eso se caiga es difícil a menos de que haya una crisis y que todo se vaya al piso. Eso mismo pasa en el trade. Si yo tengo varios aspectos de mi vida controlados, no una operación en negativo o incluso una semana en negativo, no me va a afectar tanto psicológicamente. Ahora, si yo me centro en que el trading es mi única salida en todos los aspectos de mi vida, entonces una mala semana, una mala semana me va a jugar una mala pasada. ¿Bien? Eso es entrar en la zona entonces. Realizar un esfuerzo mental que absorba nuestra atención. Es decir, cuando ustedes estén en los mercados, no tienen que estar pensando. Es que los mercados son divertidos únicamente cuando están abiertos. Los fines de semana es donde nosotros hacemos realidad los planes de trading y las planeaciones de los premercados semanales. ¿Vale? Esos premercados finalmente, ¿para qué nos sirven? Para analizar el mercado cuando estemos operando. Entonces, si ustedes realmente toman esto como una vocación, no les va a dar pereza leerse, por ejemplo, este libro que estamos leyendo un sábado en la tarde o un domingo en la mañana. Bueno, no sé, en el momento en que tengan tiempo, pero cuando el mercado esté cerrado. Si ustedes son de los que piensan, el trading es bonito únicamente cuando el mercado está abierto, entonces sencillamente lo van a estar tomando como un mercado para sacarle algunos pips o algo de dinero y en ese punto estarán por fuera de la zona. Opere con energía. Entonces hay dos tipos de traders, el trader activo y el trader pasivo. Vamos a ver cómo convertirnos en un trader activo y la diferencia entre el trader activo y pasivo. Dormir adecuadamente. Si yo no duermo las 8 horas o 7 horas, bueno, entre 7 y 8 horas y llego a los mercados, pues voy a estar... No significa que me voy a quedar dormido enfrente del computador, pero voy a estar cansado. Y cansado no voy a hacer el mismo análisis que hago cuando estoy activo. A mí me pasó muchas veces eso. Operando futuros a veces no dormía muy bien porque tenía otras cosas en qué pensar. Me levantaba a las 6 de la mañana para operar la sesión americana y estaba tan cansado que no hacía el análisis correspondiente del marco diario, sino que me pasaba directamente a 4 horas. Ahí hay un problema. Comer adecuadamente. Miren, eso tiene mucho que ver con lo que les contaba el sobrepeso. Si yo tengo, por ejemplo, antes de entrar a operarme, tomé, no sé, una gaseosa, una Coca-Cola llena de azúcar, pues claro, se me va a disparar entonces la euforia. Voy a estar muy atento a los mercados. Pero, ¿qué pasa? El efecto del azúcar en la sangre es que... Y esto ya es un poco un tema más nutricional, pero a los 10 minutos eso se cae y me genera una sensación de alboroto diferente a la que tenía apenas me la tomé. Eso me puede estar afectando directamente en los mercados. Hay un trader que hace el mismo estilo de vida que yo hago. Ese se llama Juan Villegas. Lo conozco porque fue el expresidente de Sura. Él hace la dieta cetogénica. Yo también la hago. Él dice que esa dieta le ayuda a operar y yo también pienso lo mismo porque esa dieta mejora la concentración mental. No estoy diciendo que tenga que hacer la dieta. Simplemente le estoy diciendo comer adecuadamente sirve para el trading. Todos los aspectos de la vida me sirven para los mercados. Mantenga su mente adecuadamente. Hay preocupaciones. Todos los días nosotros tenemos preocupaciones que si tenemos que pagar el recibo de la luz, que si... Bueno, en fin. Hay muchas preocupaciones. Si estoy estudiando, entonces que si tengo que sacar esta materia adelante. En fin. Yo tengo que tener una mente despejada. No significa que tenga que olvidar los problemas por completo, pero tengo que priorizarlos. Entonces, cuando le doy prioridades a los problemas, estoy diciendo listo. Lo de la matrícula a la universidad lo soluciono a las 3 de la tarde. Me planifico y al momento de entrar en el mercado, ya como tengo planificado eso, no se me va a venir a la mente. Esa es la importancia de planificar las cosas. Mantenga su cuerpo adecuadamente. Si yo no hago ejercicio, claro, ustedes dirán, bueno, si yo no hago ejercicio, los dedos no, tal vez los dedos me van a servir para hacer trading. Pero eso me permite tener una mente más sana, me permite también tener un mejor control de mi respiración. Hay algunos que lo pueden tomar como ridículo y como exagerado, pero créanme que hace mucho sentido. Yo les digo algo, si ustedes en la semana no hicieron nada de ejercicio y están el viernes operando, probablemente vayan a pensar, oiga, yo no sé, ven algún anuncio en Facebook o algún anuncio en Internet que dice, como no sé, Cet Fitness, y ustedes dicen, yo no hice ejercicio esta semana. Probablemente se les vaya a venir a la mente eso y vayan a desconcentrarse de los mercados financieros. Tomarse descansos es muy importante. Ahí puse desantos, es descansos. Recuerden, por ejemplo, lo que yo hago, yo no opero, o sea, cuando los mercados están, por ejemplo, en Navidad, yo no opero, bien, o hay veces que me tomo descansos. Incluso una vez que yo me fui de vacaciones y me dije, no voy a mirar el trading, no voy a mirar los gráficos bursátiles. Y se dieron varias operaciones, se dieron más o menos dos operaciones. Eso no fue un sentimiento de culpa. Yo decidí tomarme ese descanso porque lo merecí. Una carrera en el trading es una maratón, no un sprint. Los ganadores se dosifican en el ritmo, recordemos esto. Operar mejor no significa hacer más operaciones en el día o más operaciones en la semana. Operar mejor finalmente es tener una mejor relación riesgo-beneficio. Brest Inbarger a lo largo de su capítulo decía lo siguiente, los mejores operadores que yo he conocido nunca me dicen cuánto dinero. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo vas el trading? Ustedes me pueden responder de varias maneras. Bien, Sebastián, hoy me gané 50 dólares. Bien, Sebastián, hoy me gané 75 pips. O bien, Sebastián, he crecido mi cuenta en un 25%. Ese es el trader que yo quiero que ustedes, en el que yo quiero que ustedes se conviertan. El que no mira cuántos dólares o cuántos euros, bueno, la moneda que ustedes estén transando, se ganó, ni tampoco los pips, sino la rentabilidad que ha tenido a lo largo del mes, de la semana, o incluso la rentabilidad diaria. Ese trader está enfocado, está en la zona, y ese trader sabe que la evolución en cuanto a objetivos y metas no se realiza basada en dólares, sino en rentabilidad. Si ustedes van a un fondo de inversión, el fondo de inversión les va a decir, bueno, es que yo este mes me gané 3 millones de dólares. 3 millones de dólares y cuánto tiene capital de sus clientes. Entonces, crecí en un 45%. Ah, ok. Eso uno empieza a decir, un 45% al año, es un excelente fondo de inversión. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a hacer lo que hacen los profesionales. Qué pena si los de Facebook, me imagino me deben estar comentando, no se solucionó el problema. No sé qué le pasó a esto. Desde que inicié estaba súper quedado el Facebook, lo siento mucho. Les prometo que apenas acaben, reviso si hay algunas preguntas o comentarios que pueda responder después de la sesión. Y si no, mañana los revisamos. La verdad, lo siento mucho. Me imagino, no sé si es la plataforma como tal, la que tengo de Facebook, o es el Facebook Live como tal. Bien, eso para operar con energía. La intención y la grandeza. Cuando perseguimos metas realizando un esfuerzo, desarrollamos la intencionalidad y la fuerza de voluntad. Miren esto tan importante. Si yo tengo un, o sea, si yo persigo una meta, digamos que mi meta es bajar de peso. Y yo la solución más rápida es ir a hacerme un bypass. Pues claro, finalmente voy a quedar con mi resultado, fue el que yo quería, que era bajar de peso. Pero es muy distinto si yo me planifico hacer dieta y ejercicio y lo logro. Porque entonces, claro, me va a tomar más tiempo. Por supuesto que sí. A mí me ha tomado casi un año estar en el peso en el que estoy comiendo muy bien. Mientras que, pues, si yo voy y me hago una cirugía, o puede ser una cirugía estética, pues voy a decir, bueno, logré lo mismo en mucho menos tiempo. Ese esfuerzo hace que las cosas duren. Yo les voy a decir algo. Las personas que se hacen la liposucción generalmente tienden a volver a engordar. Porque como no les costó un esfuerzo más allá de económico, sencillamente ellos piensan, ok, esto lo logré en un día, mi cuerpo ya está bien, empiezan a volver a comer y vuelven a engordarse. Distinto a las que hacen ejercicio. No quiere decir que las que hacen ejercicio y hacen dieta no vuelven a recaer. Pero ese esfuerzo finalmente se queda en su memoria subconsciente y los motiva a continuar. Si yo me gané la lotería hoy y metí 100 mil dólares en trading, ¿será que los voy a gerenciar de igual manera que si me los gano empezando, por ejemplo, con una cuenta de 10 mil dólares? No va a ser así. Si yo tengo 100 mil dólares de la lotería, probablemente arriesgue 50 mil en una operación y no me vaya a importar. Si yo tengo 100 mil dólares que construí a lo largo de los años con un capital, puede ser de trading, puede ser un capital de trabajo, empresarial, de lo que sea, voy a cuidarlos mucho más. Y cuando arriesgue, probablemente no vaya a tomar riesgos innecesarios. Las curvas de aprendizaje de los traders de élite cultivan la intencionalidad mientras desarrollan sus habilidades. Lo que supone con el tiempo, los traders de élite pueden hacer más con sus habilidades que otros. En este sentido, que no es lo que nos dice Breast in Bargain. Los traders de élite tienen que aprender a jugar en los mercados. Y tengan cuidado, no pueden confundir esta palabra jugar. Con jugar me refiero a lo siguiente. Esto, les voy a confesar, es algo que yo no hago. Y hoy que leí esto, dije hace dos años que me leí este libro porque no lo puse en práctica. Ustedes saben, los que han estado conmigo en los webinars, que yo tengo una estrategia definida, es una estrategia fractal de descomposición en múltiples marcos de tiempo. Y que esa estrategia la llevo utilizando hace más de cuatro años y que me ha servido en el mercado financiero. Aquí lo que nos dice Breast in Bargain es que yo no puedo saber si estoy contento con mi operativa si no he probado otras. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Si están operando en cuenta real, abran una cuenta demo. Ustedes saben que yo no, no es que me encanten las cuentas demo, pero aquí es necesario. Abren una cuenta demo y empiezan a probar estrategias distintas. No solo pueden ser estrategias, pueden ser diferentes marcos de tiempo. Puede inicio un marco de tiempo semanal o puede inicio un marco de tiempo diminuto, probar el scalping como probar el trading tipo swing. Ustedes, ¿cómo saben que no les gusta el trading tipo swing si nunca han dejado una operación por más de tres días? ¿Cómo saben que no les gusta el scalping si nunca han dejado una operación por simplemente uno o dos minutos? Pruébenlo. Pero aquí la importancia es que no podemos probarlo y perdón por la expresión, pero de manera automática. Bueno, a la loca. Aquí lo que tenemos que hacer es que esa cuenta demo tenemos que proponernos que con lo que estemos operando fuese como si estuviéramos dividiendo el capital de la real. Es decir, abrí una cuenta demo con mil dólares y mi capital en real son dos mil. Entonces yo digo, esos mil dólares que tengo en demo para probar la nueva estrategia me van a hacer que si yo pierdo en demo los estaría perdiendo en mi cuenta real para que el proceso psicológico no nos lleve a mal acostumbrarnos a esas operaciones. Si yo hago eso, puedo darme cuenta, por ejemplo, si mi trading me está afectando económicamente porque no me gusta. Por ejemplo, yo les digo algo, a mí me gusta mucho operar el marco de una hora. Yo he operado mucho el marco de cuatro horas, pero me siento mucho más tranquilo, me siento mucho más a gusto con el marco de una hora. Eso lo conozco hace cuatro años, no hace un mes. Si yo hago el mismo ejercicio tal vez con operaciones a semanas o a meses, ¿qué tal que me quede gustando y me vaya mejor? Puedo llevar ese estilo de demo, lo adapto a una cuenta real. Eso es lo que llama jugar Preston Barger con el trading. ¿Vale? Jugar con los gráficos, jugar con los mercados financieros finalmente es eso. Y les digo, yo lo voy a empezar a hacer, yo no lo hago, entonces voy a empezarlo a hacer. Lo hice tal vez cuando operé acciones, pero quiero hacerlo con el mismo mercado que estoy operando. Bien, también es muy importante que uno monitore diferentes mercados. Yo no puedo decir que soy un trader si solamente sé de Forex. Yo tengo que saber de acciones, tengo que saber, ahora, no significa que tenga que tener un conocimiento específico, pero por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, no sé, ¿conoce la bolsa de valores la NICI o conoce, por ejemplo, el índice bursátil de Dow Jones? Pues yo les digo sí y sé que tiene tantos instrumentos y que los más importantes son estos. Uno, creo que el trading debe ser holístico. Si ustedes, por ejemplo, me preguntan a mí, dice Bastial, ¿usted qué opina de la guerra que se está librando entre Irán y Estados Unidos? Y yo les digo, no, pues es que a veces no me importa porque yo hago trading. El trading finalmente tiene que tener un componente económico y financiero del que yo tengo que estarme notificando, ¿vale? Eso también es abrir la mente, abrir la mente a noticias, no solo en aspectos fundamentales que afecten directamente la volatilidad del precio, sino que me contribuyan a saber cómo puede afectar al corto, mediano o largo plazo al trading, las guerreras o los problemas económicos, ¿vale? Entonces, los expertos nunca dejan de jugar. Si son intradía, inténtelo con scalping en una cuenta demo. Ahora, no lo vayan a hacer en su cuenta real, ¿vale? Porque en la cuenta real ustedes no han desarrollado esa estrategia. Una estrategia toma tiempo, ¿vale? A mí mi estrategia no fue el primer día que me dio resultados, me tomó meses para que yo pudiera encontrar los patrones adecuados en la descomposición fractal. Entonces, si lo van a hacer inmediatamente, puede que obtengan pérdidas innecesarias. Cultive una mente en calma. Una mente en paz es una que puede estar completamente centrada en los patrones del mercado. Es decir, aquí, Brett Destinbarger nos decía lo siguiente, él hizo ese ejercicio de jugar. Entonces, ¿qué hizo? Estaba trabajando en un patrón técnico específico, no pone cuál, vamos a suponer que es un mínimo mayor, un pivot mayor al sistema. Lo empezó a operar en demo, lo empezó a operar en demo, cuando vio que le sirvió, lo pasó a su cuenta real, pero no se fue con el mismo riesgo que asumía con su estrategia normal. Empezó a diversificar su riesgo. Entonces, si él arriesgaba un 3%, se iba con un 1% y cuando vio que el patrón estaba funcionando, finalmente lo terminó adaptando a su estilo de trading y lo terminó por incluir en su plan de trading. La aversión al aburrimiento es la fuente de muchos problemas del trading. ¿A quién no le ha pasado que está en la gráfica y el mercado empieza a enrangarse y ustedes dicen, oiga, qué aburrido esto, esto no se mueve, no va ni para arriba ni para abajo, está en una lateralidad terrible. El que me diga que no es porque no lleva más de una semana el trading. Esto pasa constantemente en muchos activos en todas las sesiones. Incluso en sesiones líquidas como la americana, yo he visto activos que tienden a enrangarse y a comportarse de una manera que uno dice, venga, o sea, ¿qué hago? Ese aburrimiento depende de la personalidad de cada uno, puede afectarle o no. A mí, por ejemplo, no me afecta porque yo, no es porque me haya entrenado ni nada, es porque mi personalidad es una personalidad en la que yo puedo esperar. Yo sirvo para esperar horas en el mercado. Hay gente que eso le desespera. Entonces, como se desesperan, empiezan a abrir posiciones y como abren posiciones y eso no les satisface, pues entonces empiezan a incrementar su riesgo. Entonces, el perfil psicológico es muy importante para este tipo de aburrimiento. Si yo tengo ese perfil donde no me puedo controlar, lo mejor es alejarme del mercado. Y esto ni siquiera lo dice Preston Barger, esto lo digo yo. Él ni siquiera habla de alejarse del mercado. Se los digo yo porque si yo tengo esa necesidad, esa ansiedad de estar, de que el trading se me convierta entonces en un casino donde tengo que estar arriesgando y multiplicando mi riesgo, lo mejor es alejarme del negocio. Bien, ahora, la manera de controlar la cual es tener mi mente clara en que en algún momento la felicidad, perdón, la mente me va a dar, se va a concentrar en los patrones que realmente me sirven, en las ideas que me sirven y en el momento en que el mercado tenga una reacción, yo voy a estar pendiente y voy a aprovechar. Aquellos que temen al aburrimiento nunca consiguen la mente serena. La mente serena es aquella que puede estar, finalmente, tengamos algo en cuenta, el trabajo del trader consiste en tomar mucho tiempo analizando y poco tiempo operando. Cuando yo hago el primer mercado con ustedes me demoro una hora los domingos revisando entre 18 y 20 activos financieros. Yo no me demoro una hora operándolos, o sea, abrir una posición me cuesta un minuto o tal vez dos minutos. Gerenciarla, yo lo hago cada 25, cada 30 minutos, finalmente en el total del día no me toma más de una hora. Entonces, pero planificar eso, tener que revisar los mercados me lleva muchísimo más tiempo. Eso es aburrido, pero yo no le temo a ese aburrimiento porque sé que esa fase es necesaria para la siguiente, la operativa, y si la operativa es sin un buen análisis, me puede afectar bastante mi rendimiento. Cuando es su propio entrenador, recordemos que lo que hace Bresting Barger en el entrenador de trading es convertirnos a nosotros mismos en nuestros propios entrenadores, pero para ser nuestros propios entrenadores tenemos que seguir unas reglas específicas que tenemos que plantearnos desde hoy, no mañana, no pasado, no en un mes, hoy. Es importante mantener su mente en forma al igual que un atleta se mantiene en buena forma física. Entonces, aquí él nos dice lo siguiente, los atletas siempre están practicando, cuando antes de hacer, bueno, pongamos un futbolista, antes de entrar al partido, él está en entrenamiento, él todos los días está acondicionando su cuerpo. ¿Por qué nosotros no debemos hacer lo mismo con nuestra mente? ¿Bien? ¿Cómo la condicionamos? ¿Cómo la trabajamos? Analizando en el mercado financiero. Si yo, por ejemplo, hago un análisis rápido de los mercados y al otro día que estoy operando veo, por ejemplo, que tal activo presentó un mejor patrón que otro, significa que ese análisis no estuvo completo. Entonces, tengo que detenerme, volver a hacer el análisis y buscar qué puntos me quedaron mal o qué puntos no revisé con atención. ¿Vale? Eso es muy, pero muy relevante. Miren que todo lo que hemos visto hasta el momento es lo que hace finalmente Preston Barger para él mismo operar y de esa manera entrena a traders. No tengo ni idea cuánto valga una sesión con él. Imagino que debe ser ya demasiado costoso. Tiene este tipo es autor de varios bestsellers. La verdad, nunca he indagado sobre eso, pero sería muy interesante tener una sesión con él. Desarrolla su resistencia emocional. Entonces, miren lo que a él se refiere con resistencia. La capacidad de seguir funcionando a un alto nivel incluso bajo un considerable estrés. Eso es lo que él considera la resistencia. Todos vamos a tener estrés en los mercados, todos vamos a tener semanas negativas, todos vamos a afrontar pérdidas, todos vamos a tener stop loss que se activa la operación y se va a stop loss automáticamente. Ahí es donde podemos decir y él pone el ejemplo de que hay tres traders. El primero, los tres abren en la misma operación. El primero, les sale entonces, le toca el stop loss y dice, el mercado es una porquería, me voy de acá y nunca más vuelvo. El segundo, se frustra, se aleja por lo que queda de la semana. Y el tercero, en cambio, analiza qué fue lo que pasó con el stop loss y vuelve a entrar en el mercado. Esto me pasó a mí. Una vez, donde yo estaba operando el Nikkei 225, que es el índice de la bolsa de Japón. Primera operación, stop loss. Eso fue un martes. Eso fue más o menos a las 8 de la noche, plena sesión asiática, stop loss. 8 y media, volví a entrar. Demoró más, demoró casi una hora, 9 y media, stop loss. Al otro día, el índice estuvo absolutamente lateral. Hizo un breakout. Tercera operación, cosa que mucha gente ya no hace. Dos veces de pérdida en el mismo activo me pueden sacar a mí. Pero yo estaba tan seguro, tenía mi mente tan serena de que lo que estaba persiguiendo no era con base en angustia, sino con base en una planeación. En la tercera operación, entré. Ahora, con el mismo riesgo, nunca lo aumente. Y la operación me llegó al 6 a 1. ¿Vale? Recuperé el 1, 1, o sea, 2 y me dejó un 4 a 1 en la semana. Yo fui el trader que tuvo resistencia. Ahora, cuidado porque esto puede malinterpretarse. Resistencia no es entonces que, ah, no, es que yo estoy operando patrones mecánicamente y entonces Sebastián me dijo que tenga resistencia. Todo eso debe ir basado y guiado por un plan de trading sólido que me permita identificar oportunidades reales de mercado. ¿Vale? Los supervivientes son aquellos que tienen una visión y un propósito mayores que ellos mismos. Mi propósito en esta vida es ser el mejor trader del mundo. ¿Bien? Y para cumplir ese propósito yo tengo que trabajar día a día. Sobre todo en los aspectos psicológicos. La vez pasada estaba viendo un meme en Instagram que me llamó mucho la atención y era un trader que, bueno, era una representación con una roca. Entonces, él iba subiendo la roca, llegaba a una parte y decía, listo, cumplí el análisis técnico. Era una pendiente, pues, difícil de subir. Siguió con la roca, puf, gestión del riesgo, listo, y no alcanzó a ver el final de la psicología del trading. La psicología del trading finalmente puede ser finita o infinita. Finita para aquellos que la toman de una manera realista y que de verdad están enfocados en ser agentes del cambio, si recuerdan el primer capítulo de Breast & Bargain. En saber diferenciar entre estrés y angustia y sobre todo en tener resistencia. ¿Vale? Los traders de éxito aprenden a desarrollar su resistencia con el tiempo y adaptarse al estrés que en algún momento anterior les podría haber desbordado. ¿Ok? Entonces, el éxito proviene en lo siguiente. Yo tuve una situación de estrés ayer. Vamos a suponerlo. No es que sea real, pero supongamos que yo ayer tuve una situación de estrés. ¿Cómo la manejé? ¿Pude controlar mi estrés? Si sí lo pude controlar, entonces me paso inmediatamente a tomar en cuenta esa situación. ¿Cómo la controlé? Para que en una próxima actúe de igual forma y con eso puedo controlarlo de una manera eficaz. Toda ganancia es una oportunidad para superar la codicia y el exceso de confianza. Toda pérdida es una oportunidad para desarrollar la resistencia. La resistencia finalmente se desarrolla cuando les pongo nuevamente el ejemplo. Cuando yo he atravesado tantas pérdidas que llega el punto en que tengo una muy buena ganancia que digo eso fue un aprendizaje y si vuelve a haber una pérdida no la voy a tomar con lágrimas, no me voy a deprimir, sino que sencillamente voy a estar muy pendiente de irme a esa situación específica y volver al mercado con esa situación específica para entrar nuevamente. La integridad y hacer lo correcto. En muchos campos nunca vemos los frutos de nuestro esfuerzo. Somos parte de un equipo y de un proceso más grande. El trading es único en el sentido de que solo nosotros somos los responsables de lo que ganamos y cada día vemos los resultados de nuestros esfuerzos. entonces pasa mucho si nosotros por ejemplo somos parte de una compañía que crece mucho al año vamos a dar un ejemplo Siemens pues yo puedo decir tal vez yo no soy tan importante si me echan hoy pues tal vez contraten a otro y la compañía siga creciendo. Eso pasa mucho o por ejemplo si estoy en un equipo de fútbol y no me están mencionando mucho yo digo tal vez si yo no estuviera en el equipo igual le iría bien. Eso es lo bueno del trading. Sí, yo soy el único que controla mi cuenta. si a mí me va bien es porque yo estoy haciendo las cosas bien y yo aquí no puedo culpar a nadie. Ahora, hay mucha gente que dice es que yo pago señales y es que las señales salieron mal. Eso no es culpa de nadie. O sea, las señales yo les he dicho no tomen señales de nadie. Hagan el trading según sus propios sus propias consideraciones. Eso no significa que ustedes no puedan tener una guía o un referente pero les voy a poner un ejemplo. Hace dos años yo pagaba una membresía con la persona que me entrenó a mí en trading que para mí es una persona increíblemente sabia en este negocio. La membresía que incluía un análisis de mercado de más o menos unos 15 o 20 minutos al día donde decían que activos eran recomendables operar. ¿Qué pasa? Esa persona cuando mandaba los análisis en un grupo de WhatsApp finalmente los mandaba en la noche cansada él tiene siete empresas tiene muchas cosas que hacer y muchas veces yo sentía que los análisis por más de que supiera tanto de trading no estaban tan completos decidí dejar de pagar esa membresía porque por muchos de esos análisis ejemplo él decía el yen me parece el cista y yo en mi mente decía no yo no quiero operar el yen entonces ya inmediatamente mi mente decía pero es que él sabe más que yo él tiene 15 años más de experiencia entonces operemos el yen eso no puede ser así una guía es cuando por ejemplo yo les digo miren este activo me parece que tiene una tendencia bajista y que si hace un patrón técnico se podría operar eso es una guía para ustedes no decirles operen este patrón específico ¿vale? eso es una diferencia muy grande y tenemos que tenerla muy en cuenta si nosotros entonces construimos una gran cuenta de trading en cuanto a porcentaje vamos a estar orgullosos y felices de nuestro esfuerzo todo gran trader tiene una visión y un conjunto de métodos que son claramente suyos entonces claro yo aprendí mi metodología tuve una digamos que una serie de entrenamientos pero finalmente terminé desarrollando mi propia metodología con base en muchas enseñanzas pero si ustedes me preguntan hoy en día ¿con base en qué opero? con base en los patrones que a mí me gustan con base en lo que me ha servido no me copio o sea tomo un referente ¿sí? es como cuando uno cita algo yo cito pero después explico esa cita en mis propias palabras así mismo pasa con el mercado financiero maximice su confianza y aguante en sus operaciones algo que resulta mucho más difícil para muchos traders en lo que se hace mucho menos hincapié es lo que podríamos llamar stops de beneficios aquí es donde él nos dice eso el Preston Barger nos dice los stop loss finalmente el trader el buen trader es aquel que sale con un stop loss que se tocó automáticamente ¿bien? el mal trader es aquel que sale con el stop loss cuando o lo bajó mucho o lo empezó a subir antes de que la operación estuviera en ganancia a mí me frustra más el hecho de que cuando estoy en una operación la cierro por ejemplo en una relación riesgo-beneficio de 2 a 1 y se fue el 10 a 1 eso me frustra más que si me salió en un stop loss negativo y creo que Brevis Timbarger le apuntó totalmente a esa sensación a ese sentimiento irónicamente hace falta más confianza para permanecer en una posición que se mueva a favor que si permanece en un rango estrecho simplemente porque hay más beneficios abiertos en juego ¿por qué no confiamos en nosotros? si nosotros seleccionamos una operación después de un análisis tan riguroso como por ejemplo el que yo les he enseñado acá que son los triple marcos de tiempo ¿por qué no confiamos? muchas veces a mí me pasa que el patrón está perfecto y yo no entro después se desarrolla y digo oiga ¿por qué no entré? o sea ustedes han visto los análisis que hemos dado y las operaciones que se han dado y esas operaciones han llegado a niveles de relación riesgo-beneficio increíbles 4 a 1 5 a 1 algunos 3 a 1 he visto también un 6 a 1 mucha gente no ingresa tal vez porque piensa yo no no sé mi análisis no está bien no estoy haciendo lo correcto no estoy no no creen en sí mismos y eso es un gran problema porque el hecho de que ustedes pase un beneficio y ustedes no lo hayan tomado les afecta mucho más que un stop loss en perda generalmente hace falta más confianza para aguantar una operación ganadora que para iniciarla entonces yo puedo entrar en una operación ahora eso también depende mucho del riesgo si yo entro con un 20% de riesgo pues claro yo a los 10 minutos estoy sudando frío y quiero cerrar esa operación pero si yo entro con un riesgo medido no me va a costar tanto y si confío en mí y tengo una buena gerencia de posiciones como la que hemos hablado en anteriores webinars de por ejemplo cuando el activo está en 1 a 1 de relación riesgo-beneficio pasar stop loss a break even pues mi tranquilidad psicológica y emocional va a estar mucho más centrada en el mercado que en otras cosas como entrenador de trading uno incluye una mentalidad segura de sí al cerrar en break even no se desanime ni se culpe mucha gente dice oiga es que ¿por qué se me cerró la operación en break even si después se terminó desarrollando? no se culpe finalmente no perdió no perder en este mercado ya es ganar bien porque yo estoy teniendo en cuenta una gestión monetaria bien hecha entonces no se culpen cuando pongan el stop loss en break even y se les cierra a mí me ha pasado muchas veces y créanme que muchas veces me culpe y hoy en día digo eso es ganancia avance mediante pequeños cambios yo no puedo procesar un cambio extremo o sea yo no puedo decir voy a llegar hoy a a tener una cuenta de 500 mil dólares si primero no empiezo por cambiar mi forma de operar con 500 dólares y esto me lo enseñaron en acciones el trader que opera con 100 dólares y hace dinero es el mismo trader que operará con 100 mil y hará dinero mucha gente dice no es que yo no soy bueno porque es que yo opero con 100 dólares y no con 100 mil es lo mismo la gestión del riesgo es la misma si uno gana dinero con 100 gana dinero con un millón pero si no gana dinero con 100 no va a ganar dinero con un millón lidia con el estrés y conviértalo en bienestar a menudo puede reconocer las estrategias fallidas cuando mira atrás a sus acciones se pregunta que podría haberle llevado a actuar de esa forma si por ejemplo usted actuó de alguna forma en una operación negativa por estrés por ansiedad por mal genio pues entonces trate de evitarlo en futuras operaciones estrategias que le hayan funcionado para enfrentar el estrés eso es muy importante anótelas o repítelas en voz alta con eso en la próxima operación que usted sienta estrés o en el próximo análisis de mercado usted las va a tener muy presentes y cuando hace un seguimiento de cómo lidia con el estrés cuando opera bien crea un modelo mental de sus mejores formas de manejar los desafíos del trading van a ser muchísimos los desafíos a los que ustedes como traders se van a enfrentar ya van ustedes como los líneas bien si se acuerdan de las situaciones particulares donde tuvieron pérdidas o ganancias donde se supieron controlar y los emulan en diferentes situaciones los copian o incluso los transforman para superar esas situaciones y se conviertan entonces en verdaderos agentes de cambio y en traders con una muy buena resistencia bien nos quedaron entonces 5 minutos qué pena que en facebook no puedo decir qué preguntas pero no sé qué le pasó a esto por acá hoy en día me da más pereza ver un mercado sobrecomprado sobrevendido que verlo en rango muy bien andrés eso está perfecto yo también odio los mercados sobrecomprados por acá a ver si hay más preguntas qué pena los de facebook se me dañó esto prometo ahorita mirar sus preguntas bien dijimos que íbamos a analizar entonces el australiano ya para ir cerrando entonces vámonos a ver qué está pasando esto se está yendo miren esto ya rompió hizo el entonces si contamos uno entonces esto ya fue uno dos tres máximos menores a ver cómo podemos operar esto mirémoslo en 15 minutos cómo es que era ya acá qué espero yo entonces que haga esto un pullback si lo hace por acá planteo la orden esperando que se desarrolle de esta manera mi activo favorito se puede operar en 15 minutos de esta forma con un primer máximo menor o incluso también en una hora podríamos esperar entonces que el activo para la sesión tal vez la sesión europea este mínimo mayor que está formando porque esto sigue siendo un mínimo mayor falle se convierte en un pivot fallido si falla acá pues lo mismo puedo abrir una orden acá y esperar que esto empiece a caer significativamente me gusta mucho el australiano me parece que es supremamente bajista porque de dónde me baso para los que no han estado por ejemplo en mis supermercados me baso en la formación de hombro cabeza hombro que tenemos por acá hombro cabeza hombro cola de techo rompiendo y tenemos una muy buena fluidez hasta esta zona el activo en múltiples marcos de tiempo es bajista me parece que va a seguir cayendo entonces de ahí nos basamos si nos vamos a cuatro horas no tenemos sobreventa e incluso tenemos un tercer máximo menor uno dos el tercero que estaría entrando en plena etapa de desarrollo y tendríamos una muy buena proyección bajista para el activo así que estemos muy pendientes con este australiano esta vela parece que va a finalizar de esta forma sería una vela de rango amplio mi activo favorito no alcanzo a revisar más porque ya nos quedan dos minutos no más pero me parece que en cualquier marco en h1 o en 15 minutos se podría dar revisemos tal vez el euro creo que este si lo voy a alcanzar a revisar a ver que hizo en una hora siguió cayendo es que ya no le queda fluidez es lo que me preocupa el euro no tiene tanta fluidez ah bueno pero espérame porque h1 bueno si tiene algo de fluidez no sé me gusta mucho más el australiano si le soy muy sincero parece que el euro no tiene un patrón muy claro en h4 y cuando no veo patrones tan claros pues prefiero irme con activos como el australiano que si están pues en pleno furor bajista el patrón está supremamente marcado creo que a ver abrimos los fundamentales por acá los tengo el calendario económico a ver cuando es que teníamos la noticia miércoles así que tendríamos para operarlo mañana martes sería perfecto solamente ahí llegué en conferencia libre y a las 5 de la mañana el índice si hubo indicador adelantado mañana vamos a tener una revisión de estos fundamentales vamos a ver qué puede pasar acá con la decisión de tipos de interés del canadiense qué tanto ha afectado este tipo de interés al activo también podemos incluso revisar la del euro en los últimos meses le damos una mirada específica a market pmi y bueno le damos también una mirada a las ventas minoristas en canadá de este viernes 24 de enero me place mucho haberlos saludado voy a ver si acá hay más preguntas en go to webinar nuevamente me disculpo con las personas que se conectaron en facebook no me aparecieron sus comentarios tampoco me aparecieron sus likes y me dieron likes les agradezco mucho como les digo si hay algunas preguntas que no pueda responder directamente con comentarios pues mañana las tendré muy en cuenta en la sesión de análisis de fundamentales recuerden entonces mañana 7.30 p.m. hora colombia análisis de fundamentales y el jueves tenemos revisión específica de activos mirando qué se dio qué no se dio o qué se puede dar para lo que queda de la semana muchas gracias por haber estado conmigo nos vemos entonces mañana un fuerte abrazo para todos